Y volvemos al informativo CBC. 15 días tiene el Ministerio del Medio Ambiente para definir la competencia de la CBC en el tema de las mega obras de Cali. La corporación quiere vigilar el impacto ambiental que pudieran generar estos proyectos. En Santiago de Cali, la Administración Municipal está liderando el proyecto de las 21 mega obras, el cual tiene como objetivo modernizar a la ciudad a través de la construcción de diversas obras urbanísticas y espacios públicos que permitirán tener una mejor movilidad para los caleños. Algunas de estas obras se desarrollan en zonas verdes, donde hay una gran cantidad de arborización, fauna y flora. Es por esta razón que la CBC solicita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir competencia para el seguimiento ambiental de dichos trabajos. El municipio asumió directamente la gestión de los permisos frente al DANMA y uno podría pensar que si yo hago la inversión y mi mismo ente ambiental me da el permiso, pues estaría tornándome como en juez y parte en el hecho. Y eso es lo que nosotros queremos dilucidar en esta consulta y vamos a estar muy pendientes, obviamente, para evitar que hacia futuro obras tan trascendentales vayan a tener problemas muy graves de orden de sanciones y demás. Cuando un proyecto, obra o actividad se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente designará en el término de 15 días la autoridad competente para decidir sobre la licencia ambiental. La institución designada precisará la forma de participación de cada entidad durante el proceso de seguimiento. Nos obliga esto entonces a hacer consultas porque no queremos tampoco caer en omisiones por parte de nuestra corporación, pero igual queremos tener mucha claridad frente a unas inversiones de 21 obras tan trascendentales para los caleños, para la ciudad y para el país, porque es que Cali es uno de los seres de desarrollo de nuestro país. La CBC hace este llamado al Ministerio de Ambiente para que se encargue de definir cuál es la entidad encargada de otorgar la licencia o permiso ambiental para estas obras, para así asumir responsabilidades y poder actuar de forma inmediata, ya que hay obras que generan grandes impactos ambientales en zonas verdes importantes para la ciudad. Bueno, pues la verdad es que el tema del impacto ambiental de las obras en nuestra ciudad es un tema bastante importante y qué bueno pues que la CBC pueda brindar como su asesoría especializada en este aspecto y más recordando María Claudia, que Cali es una ciudad que tiene bastantes zonas verdes, la idea es mantenerlas así, ¿no? Es una de las ciudades características, de las más características en nuestro país, pero pues como lo decía el director de gestión de la corporación, la CBC quiere estar absolutamente segura de su competencia o no, para no incurrir después en demoras, en trabas, porque es lo último que quiere hacer la corporación, pero también se quiere cuidar en salud para no pecar por omisión. Sin embargo, yo recalco que sería muy interesante que la CBC pudiera brindar su asesoría en esta materia. Bueno, y nosotros continuamos con una noticia bastante positiva, con participación de la comunidad y de las mismas autoridades, la CBC guió un inusual bombardeo sobre un campo de pruebas de artillería en el municipio de Yotoco. Esta vez, sin embargo, lo que se bombardeó fueron semillas, pues se busca reforestar el área devastada por las explosiones. Con el objetivo de iniciar con la recuperación de un lote de 284 hectáreas en la zona rural del municipio de Yotoco, sector que durante 40 años fue utilizado por el batallón de artillería número 3 para la sede de UGA, para realizar sus prácticas de polígono, la alcaldía del municipio, con la vinculación de la CBC, las universidades centrales del Valle Nacional y el mismo batallón, llevaron a cabo una jornada denominada bombardeo de semillas de vida. Allí caían granadas, era constantemente bombardeado tanto desde el aire como desde tierra, y obviamente pues el impacto ambiental era bastante intenso. Aguacate, arenillo, cedro, arrayán, chirlovirlo, coronilla, pomarrosa y zarzamora, fueron algunas de las especies forestales donadas por la CBC para esta jornada. Semillas que fueron arrojadas desde dos helicópteros, dado que en el terreno existe material explosivo no activado, lo que puede generar riesgo en la integridad física de la comunidad. Se consideran semillas nativas de las áreas donde se envolvieron en un sustrato de madera, igualmente iban también acompañados de un hidrogel y en unas bolsitas, eso para garantizar que posiblemente el 50% de que lleguen al suelo puedan reventar en el área del polígono. Más de mil personas de la localidad realizaron una caminata de 4 kilómetros de recorrido hasta el antiguo lote de polígono, sector donde se realizaron actividades culturales y artísticas, demostrando de esta forma que los habitantes de Yotoco tienen compromiso con la recuperación del medio ambiente. Un buen ejemplo a seguir, Rafaela, en otros departamentos y en otras zonas que lamentablemente viven afectadas por la violencia. Por supuesto que sí, María Claudia. Y nosotros vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen a una breve pausa comercial, pero antes vamos con la agenda CBC. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, se realizará en el auditorio principal de la CBC el inventario de PCV. Se trata de sustancias que contienen o están contaminados con bifenilos policlorados. Se invita a empresas del sector manufacturero de hidrocarburos, eléctrico y de servicios públicos a participar. Mayores informes en el teléfono 620-6600. El próximo 3 de noviembre se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente la conferencia Residuos y Cambio Climático, Tendencias Nacionales e Internacionales. El evento se llevará a cabo en el auditorio CEPIA de la Universidad. Mayores informes con Mario Gandini, director del programa de Ingeniería Ambiental, en el teléfono 318-8000, extensión 11315. Ya están abiertas las inscripciones para participar en el premio Planeta Azul del Banco de Occidente. El tema es el agua principio de vida y pueden participar grandes, medianas y pequeñas empresas, así como personas naturales, instituciones educativas y las ONG. Mayores informes en la web www.planetazul.com.co El Comité de Ciencias y Educación Ambiental de la Institución Educativa Sagrada Familia de Palmira invita a la comunidad educativa a participar en la octava muestra de la ciencia y el proceso a llevarse a cabo el día 29 de octubre a partir de las 8 de la mañana en la sede de la Carrera 23 con Calle 31 Esquina. Informes en el celular 316-323-3598. Vamos a una breve pausa y al volver, ¿de dónde salen los recursos que la CBC invierte en Cali? Ya volvemos.